Vamos con un super consejo del Dr. Michot, el pack Barbie para verano. A solo tres meses del verano, muchas desean conseguir el cuerpo soñado. Y en estos últimos años, las técnicas han variado. Y como consecuencia, el tiempo del posoperatorio ha disminuido considerablemente. Es por eso que el cirujano plástico Jean-Pierre Michot les contará de qué se trata el pack Barbie, que las dejará con un cuerpo de infarto. Trabajar a nuestras pacientes para que lleguen hechas unas Barbies al verano, para que la playa puedan lucirse lindas. ¿Pero en qué consiste? ¿Cuántas cirugías podrás realizarte para lucir regia en verano? El pack Barbie incluye trabajar el tema mamario, levantamiento, aumentar el tamaño mamario para las que no tienen mucho, para que el bikini pueda entrar adecuadamente, se vea bonito. Y obviamente, si es posible, levantarla en el caso que haya caído un poquito la mamá. Eso no es todo. Si quieres contornear tu figura, la lipoescultura también es parte del pack Barbie, con técnicas que han mejorado. Lo que estamos haciendo también es una lipoescultura, en la cual en esta oportunidad usamos láser, la canula láser que tiene la fibra óptica adentro, que va a calentar un poco la superficie y la grasa sobre todo, y va a permitir retirar la grasa y dar la forma al cuerpo de una forma mucho más armónica, y permitir que alguna flacidez también se pueda corregir con este sistema. Si nos sobra un poquito de grasa, ponerla en glúteos para que nos dé un poquito de levantamiento, un poquito más de volumen, y trabajar en conjunto toda la estructura del abdomen, la cintura, la espalda, glúteos y mamas. Y actualmente las modalidades permiten un menor sangrado y una mayor adaptación del tejido tras esta cirugía. Todas las técnicas que estamos haciendo desde ya hace bastante tiempo, en lo que es cirugía mamaria, colocación por distintas vías, es decir, la ponemos por el surco mamario, por la areola, por la axila, a cada paciente le corresponde una técnica distinta, se las explicamos y elegimos la técnica que vamos a usar para obtener el mejor resultado, en lo que es aumento mamario y también en lo que es levantamiento cuando sea el caso. Además, el doctor Michot nos recuerda que cada cuerpo es distinto para cada tipo de cirugía. En el tema corporal, obviamente la técnica a usar siempre va a depender de cada paciente, de si tiene fibrosis o cirugías previas, si hay flacidez, si no hay flacidez, y según eso tenemos también la tecnología necesaria para dar el mejor resultado, ya sea con láser o con las técnicas convencionales, extrayendo la grasa solamente o también colocándola en glúteos para mejorar el contorno corporal y el volumen del glúteo. Y no olviden que estas intervenciones tienen que ser realizadas por manos de expertos en cirugía plástica, así siempre lo recomendará el doctor Jean-Pierre Michot. Traerse y lo más importante que estos procedimientos tienen que ser hechos por cirujano plástico, no pueden ser hechos por cosmiatras, no acepten ni siquiera por la premura del verano colocarse siliconas o grasa de avión o colágenos, mentira, no existen sustancias para el aumento glúteo más que los implantes y la propia grasita. Así es que olvídense de las peptonas, eso no existe. Así que si usted desea conocer más sobre el pack Barbie, no deje de visitar a un especialista colegiado.